Te busqué en aquellas olas, en la misma latitud Te busqué en la patacona, pero ya no estabas tú Dibujándote en la arena, preguntándome si eras de verdad Me senté la más bonita, para ver salir el sol Cuando el alma de Cés grita, solo quiero oír su voz Y mirando las banderas, me sentí como si fuera otra ciudad Y entre las luces de la mañana y aquellas nubes desordenadas Seguí pensando en ti, pensando en ti Aunque entonces no sabía que te gusta el cielo azul El ministro sopló aquel día, y ahora sé quién eres tú Nadie sueñaba en un día, sin saber lo que tenía que soñar Recordé en aquel instante, que debía regresar Era el único habitante, de un planeta junto al mar Hay tormentas de verano, que jamás han terminado en realidad Y entre las luces de la mañana y aquellas nubes desordenadas Seguí pensando en ti, pensando en ti Seguí pensando en ti, pensando en ti Seguí pensando en ti Seguí pensando en ti Gracias por ver el video